¿Qué tal mi gente? Soy Amarty de la Banda de Ataque y están escuchando mi tema nuevo por aquí, Polotraficante.com en exclusiva. Yo fui a comer a la casa de mi suegro, yo fui a comer a la casa de mi suegro, porque me invitaron a tremenda cena, porque me invitaron a tremenda cena. Nos sentamos todos en el comedor, nos sentamos todos en el comedor, pa' romper silencio, mi suegro me preguntó, pa' romper silencio. Él me preguntó, a ti te gusta el pollo, te gusta el pollo, a ti te gusta el pollo, te gusta el pollo, te gusta el pollo, te gusta el pollo. Pues cométete cocote, este cocote, este cocote, este cocote, este cocote, pues cométete cocote, este cocote, este cocote, este cocote, este cocote. ¡Coto y cuero! ¡Suscríbete al canal!